De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Medio mes, ya nos queda medio mes Y terminamos el penúltimo mes del año hermano querido Y que maravilla me han pedido y me han dicho los hermanos Que ojalá repita este Santiago otras veces Porque los bujos que ya llevan en esta semanita Estas dos semanas les ha ayudado mucho Clarito, clarito No tienen que andar buscando ¿Qué querrá decir? ¿Qué me dirá? No, es claro Es una maravilla Y es claro para ayudarnos a salir adelante Es claro para ayudarnos y confortarnos en las penas Es claro para decirme el camino que tengo que seguir Porque el Señor me dijo Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida No tengas miedo Estoy contigo siempre No como decimos de lunes a viernes y de tres a cuatro No hermanos queridos Bueno y aquí seguimos En este día de la mitad Nos dice lo siguiente Seguimos en Santiago tres Y en subtituló la auténtica sabiduría Entonces el Espíritu Santo viene a iluminar Para que sea la sabiduría del Señor La que entre mi corazón y la mía Fuera Y mira como dice acá en 3.17 En cambio la sabiduría que procede de arriba En primer lugar es intachable Pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera En resumen, frutos de justicia van siempre sembrados en paz para quienes trabajan por la paz Palabra de Dios Qué maravilla hermano, coloquémoslo por ahí Ya Santiago 3.17 La sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo Es en primer lugar, es intachable, es limpia Es pacífica hermano, hoy día necesitamos más que nunca esa sabiduría de la paz Es tolerante Tolera a los demás Aceptan los demás como son Conciliadora Está ayudando a unir, busquemos un punto de encuentro Unámonos en el Señor No dividiendo, es compasiva, tiene compasión, perdona Sincera, imparcial, no porque esta persona me guste, yo si le acepto que haga esto porque es mi amiga, mi valiente Este otro no, es malo Imparcial, es malo, es malo el aborto para el ser amado mío como para la persona que no conozco, el aborto es malo, es un asesinato, es un crimen Si yo tengo una persona amada y que se hace amor, yo le digo, sí, claro, bueno, podría ser, si no te preocupes, no hermano, yo te amo, te quiero mucho, pero tengo que decirte que lo que has hecho o lo que piensas hacer no corresponde Te fijas, eso sigue imparcial y sigue, en resumen, frutos de justicia van siempre sembrados de paz Para quienes trabajan de paz Si tú trabajas por la paz, para unir tu vida hasta en paz, porque tienes al Señor adentro Y el Señor es paz, es armonía, como decías, tolerancia, es compasiva Así que hermanos queridos, coloquemos por ahí Santiago 3, 17, 18 Que nos dice que busquemos su sabiduría Que su sabiduría es paz, es amor, es armonía, es paciencia, es conciliadora Así que Señor, dame tú, tú sabiduría y saca la mía Que hice para merecer tu amor Que hice para que te fijaras en mí Yo quiero saber, yo quiero saber, que viste en mí, Jesús No creo ser alguien tan especial Pues más creo que en mi vida hice todo mal Y sigues ahí, sonriendo y creyendo en mí Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí, algo amaste en mí, Jesús Mi alma es pobre y no tengo que dar Quizás yo me equivoco y tú ves algo más Y si fuera así, aún crees que puedo cambiar Quizás soy la pena de gran valor Quizás soy la pena de gran valor Aquella que compraste con todo tu amor Me rindo ante ti Yo quiero brillar, yo quiero brillar, mi Señor Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí, algo amaste en mí, Jesús Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí, eso no fue al azar Algo viste en mí, algo amaste en mí, Jesús ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí?